Mirad, Ricardo ha habilitado esta zona para poner las mandalas. Ahí había, como sabéis, esa piedra blanca que puso él y una malla antiyerbas para evitar que salieran hierbas. Que no sé si a vosotros os ha pasado, pero a nosotros nos salen igual. Entonces, en ese trocito, a los troncos que previamente vamos a fumigar con tierra de diatomeas, por si tuvieran algún bichejo o algún nido de hormigas o algo, y el tronco ese y unas piedras que tenemos, vamos a quitar la malla antiyerbas para unir la tierra que nosotros tenemos, que es tierra negra con perlita, a la tierra de abajo, la que hay de aquí de casa de jardín. La tierra de toda la vida de campo. Y en la tierra negra he puesto, uy, he puesto, he puesto micorrezas, que es lo que me dijo este señor que le iba muy bien a la mandala. Y luego rezaremos un credo para que no se nos muera. Así que seguiremos en un momentito, Ricardo va a continuar, pero para que no se haga largo lo haremos sin grabar. ¿Vale? Espera, espera. Mira, mirad, hemos puesto tierra del huerto, bueno, la que hay ahí en el arriate es del huerto, y ahora la vamos a mezclar con tierra negra, con perlita y micorrezas, ¿vale? Vamos a intentar, a ver si tenemos suerte. Hay que rezar tres credos, tres padrenuestros, tres ave marías. Tres ave marías. Porque ya sabéis que la manda. Aquí no llueve ni nada. De verdad os lo digo que estamos en sequía, en alerta, pero cuando llueve diluvia. Así que ahora en Pascua, perdona, sí, un poquito, pero no mucho, no mucho. Y ahora lo están mezclando, Ricardo, pero yo la tierra que he puesto con micorrezas es la tierra negra, ¿vale? Entonces que tenga un poquito de la otra, pero es que la otra mantiene mucho la humedad. Entonces vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Y esta vez nos cogen las mandalas. No, sí que me gustaría, de verdad. Vamos a hacer, hemos fumigado ya estos troncos con tierra de diatomeas, como os he comentado, para evitar que tengan alguna plaquita o algo. Y ahora vamos a proceder a poner las mandalas. Bueno, pues ahora sí que vamos a proceder a poner las mandalas. Entonces, esa tierra que tenemos ahí ya os hemos enseñado que está mezcladita con la tierra del huerto, con tierra nuestra del huerto, ¿vale? Esas tienen ya mezclada micorrezas, ¿vale? Pero ahora voy a ponerlas y luego le pondremos esta que vuelve a ser lo mismo, tierra negra, le pondré por encima, antes de esta le pondré, ya lo veréis, micorrezas, las taparemos y luego encima le pondremos la piedra correspondiente, ¿vale? Yo os iré enseñando, no las, esas, mira, esta por ejemplo, no tiene, tiene un hijuelo, pero ya está, está tocadito, mira, Ricardo, lo digo porque, bueno, yo, nosotros lo vamos a poner, igualmente no lo vamos a tocar. Entonces, yo os iré diciendo, voy a hacer aquí un pequeño hoyo, ellas no quieren, si es preciso, se pone un tutor, ellas no quieren que les entierres todo el tronco, eso yo lo he aprendido a base de perder, de perder mandalas. Espero que estas nos duren más que ninguna porque no nos han durado, ya lo sabéis. Estamos en alerta porque no hay agua y ya veréis que será poner yo mis mandalas ahí y diluviar. Pero bueno, mirad estas, eran mucho más grandes, eran así. Yo tengo fotos, pero claro, al no regarlas, durante todo el invierno, pues pobrecitas van mermándose. Pero no las voy a quitar de esta tierra. Las voy a dejar en su tierra porque ellas han estado ahí bien, ya cogerán de la tierra que hay abajo. Está seca la tierra porque no la hemos regado nada, nada, nada. O sea que me refiero que igual se cae para todos los lados. Estas piedras, de momento, las voy a quitar, que son las que les poníamos de drenaje, eso también. Y luego ya si acaso de adorno ya las pondremos, ¿vale? Esta, pobrecita, por lo menos la humedad de la mañana, que aquí hace mucha humedad, la tendrá. Porque hasta ahora, claro, Antonio, que sabéis que le llaman el rey de las mandalas porque tiene muchísimas, las cultiva como si fuese mala hierba porque de verdad que tiene un arte especial. Dice, si llueve un poquito, déjalas, un poquito, pero es que aquí no llueve nada, nada. Y de momento eso, cuidado Ricardo, que tiene esa happy detrás, ¿eh? Y de momento viene una tromba como la otra vez y adiós, ya está, el empastre hecho. Pues esta la pondré al otro lado, porque aquí voy a poner estas que tanto reíais porque parecían callados, porque parecían gallatos. Y ahora os enseñaré las risas por donde os van. Voy a hacer aquí otro pequeño hoyo y entre medias pondremos piedra, piedra de esa... Espera, cariño. ¿Ves? Está tan suelta porque no se han regado nada, nada. Pobrecitas, ellas dirán, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Pero es que esta puñetera es muy puñetera, ya lo sabéis, con el agua. Entonces, a mí me encantaría, me encantaría que fueran. Las puse en tiesto, esta, esta, es que aquí vino la mandala grande de Antonio. Esa venía sin tierra ninguna. Pero estas mías las puse en tiesto porque el tiesto seca antes si lo regamos. Entonces, yo como ya no sé qué hacer con ellas, así lo hice. Pues mirad, esto, que tanto reíais porque parecían callados, ¿vale? Yo hoy, cuando le he dicho a mi marido, pues yo esto no lo voy a tirar. Mirad. ¿Se ve, Ricardo? Ese pequeño hijuelo. Ahí tiene un pequeño hijuelo y bajo tiene unas pequeñas raíces. Entonces, yo voy a hacer lo mismo. El gallato que os hacía tanta gracia a vosotras. No, hombre, no. Hace gracia porque, claro, dices, Dios mío, pero si eso era muy largo. Pero es que a mi amiga le cuelgan por fuera de la maceta. Es terrible. Cuando ella vive en un pueblo de la montaña, pero tengo otra amiga que vive en Benicassim, que es la misma húmeda que aquí, y no van en todo el invierno. Y cuando van ahora para Semana Santa, que empieza la gente a ir a prepararse un poco para el verano, los apartamentos de verano, las tienen preciosas. Entonces, hijas, yo no sé, no sé. Esta me sabe mal sacarla, pero la voy a sacar y la voy a poner. No sé si son raíces todavía, es muy pronto. ¡Ay, sí, sí, mira! Mira, mira, mira. ¡Qué bien! Pues no sé si ponerla de pie o tumbada. Así. ¿Eh, Ricardo? Más no. Sí, luego le pondremos. Claro que ahora faltarían mandalas, claro está. Porque hemos hecho un espacio muy grande, pero no importa. A ver si ellas empiezan a hacer hijuelos. Madre mía, me moriría de la alegría. Pero más vale que no, porque yo de la alegría diríais, ¿qué le ha pasado a Pac y le ha dado un infarto? Hombre, claro. Pero, bueno, pues esto no tengo más. Son las que tengo, ¿vale? Tengo una pequeñita que me regaló Patry, pero como estaba en invernadero, me sabe mal dejarla aquí a la intemperie. Las mías estaban a la intemperie. Ahora voy a poner. Voy a poner esto, primero las micorrizas, papi. Las que me quedan, porque en la bolsa, os acordáis que venían pastillas y yo las trituré. Y las he puesto a más plantitas, que tenía paraditas y cosas así. Entonces, luego lo taparemos, porque ya sabéis que... Mira, como si pusiera sal. No sé si lo estoy haciendo bien. No, Cari, que va mucha tierra encima. No, mi chico. Madre mía, por Dios. Solo faltaba que ahora, por quererlas alimentar, me las cargará. Alimentar y que no se me... Y que no me cojan un hongo, vaya. ¿Vale? Pues ahora, esta tierra es la que tenían, estas pequeñas, tipo gallato, que vosotras os hacía tanta gracia. Y luego pondremos piedra... Piedra... A mí me gusta mucho la piedra volcánica marrón. Ricardo la compró blanca porque le parecía que hacía más bonito. Pero la piedra blanca es muy sucia. Porque caen las hojas de los árboles... Hola, princesa. Venga, ahora no, mi amor, no te aproveches. Y ahora no, mi chica. Ahora no. Ahora no. Ahora no, cariño. Bueno, aquí solo hay piedras, como veis. Eran piedras de drenaje. Porque como son tan delicadas... Espérate un poquito, India. ¿Sabéis qué le pasa a mi India? Que a nosotros ahora es la hora que nos vamos a caminar. Y ella estará diciendo... ¿Qué estás haciendo? Que hoy no me estás diciendo... Como siempre me dices... No digo la palabra. No, no la digo porque si no dirá... Él ahora. ¿Sabéis? Antes de que anochezca... Nosotros nos vamos a andar. Así tapamos... La micorriza. Ahora ya lo digo bien, ¿eh? Pero cuando te empeñas en una cosa, che... Qué rabia da. Porque vuelves a repetirlo mal. Y lo vuelves a repetir mal. Ay, socorro. Mis riñones, como dicen... Como dicen... ¿No te dolían los riñones? Me preguntan a veces. Pues no. Pero ahora sí. Hoy sí. Porque... Estoy... Un poquito doloridita de los riñones. Y la postura no es muy cómoda. A ver. Mi chico. Tú, por favor, que estás... En otro... Mira a ver... Mira tú a ver cómo queda de plano. Que yo estoy en otro... Antes de poner... Antes de poner los troncos... Hay que fumigarlos con tierra de diatomeas. Por si tienen alguna... Algún hormiguerito... O algún bichito dentro. ¿Vale? Esto sí. Ahora sí que lo voy a poner. Porque tiene piedra... De la que a mí me gusta. Esta piedra... De la... Esta piedra... Es más bonita a la blanca, ¿eh? Pero mucho más bonita. Pero esta es mucho más disimulada. Claro en el sentido... De que si caen hojitas del árbol... Como tienen el mismo color... Que la... Que la tierra... No se aprecia. Esta no la habré cerrado demasiado... Así, cariño. Si no... Te podrirás. Y ahora, ya sabéis... No hay que regarla. No hay que regarla. La... No, que tengo dos sacos, papá. Que compré. Era por aprovechar esta. Bueno... Pues ya... Tengo más... Piedra de esta. ¿Vale? Esta es la piedra volcánica... Que utilizamos... Para la parte... De abajo de... Ahora no. India no, cariño, no. Espérate un poquito. Sí, sí. Por eso he hecho así, cariño. Pues esta es la que ponemos... A la parte de abajo. Ahí le falta tierra. Porque yo he tocado la piedra... Porque la mandala se me venía para acá. ¿Te acuerdas, nene? Que la había puesto en este lado... Y al ver que se venía para acá... Le he dado la vuelta. Así que hay que... Rellenar. Ay, por favor. ¿Vosotras os imagináis... Que me saliera una alfombra de... Yo no. No, no me lo imagino... Pero me encantaría. ¿Qué? Estás en panoguera. No te rías. Eres malo, eh. Chica, a veces me toca a mí. Pero yo me gusta. Yo de verdad os digo que me quita todo. Así como mis nietos. Me quitan todos los males cuando vienen. Me... Me... Esto también. Y creedme que lo necesito. Porque ya viene la primavera. Y yo... Es muy bonito, pero le temo mucho. Le temo mucho. Mirad mi juelito. Ay, si va adelante me muero. Del tronco aquel que yo no quise tirar, eh. ¿Os acordáis? Que dije, pues yo no lo tiro. Lo voy a poner. Y justamente del tronco... Me ha salido un juelito. Y estoy... Más contenta que contenta. Ahora veremos si van adelante. Porque eso es como cuando pones una hojita. Cuando pones una hojita a reproducir de alguna que te guste. Y dices... Ay, mira, mira, me ha salido la roseta. Pero pasan días y días y días y no sacan raíz. Y quieres morirte. Por más enraizador que le pongas y por más que le hagas... Por eso. Bueno, yo creo... Espera, a ver, papá. No sé si allí hará falta un poco más. Bueno, mirad. Aquí hay todavía mala sombra que Ricardo la ató. Porque aquí me parece que solo había rosales. Y cuando se me murieron las mandalas. Tienen que tener sol. Por eso las hemos puesto en este lado. Que toda la tarde, desde las 12 hasta que se pone, tienen sol. Entonces están aquí por eso. Pero... Cuando el sol queme este verano. Que también tienen sol todo el día. Pues nosotros lo que haremos será bajarlo. Para que no las queme. ¿Eh? A ver. Yo creo... Que así... Estoy haciendo de albañil. ¿Eh? De jardinera. Que así ya vale. Ahora tengo que poner tropezones. Aquí tengo un tronco. Que cogimos. De cuando nos trajeron la... La leña. Para la chimenea. A ver, cariño. Este es muy ancho. Así que tal, papá. ¿Así? Para evitar que India... ¿Qué vas a evitar? Sí, ella cuando se empeña en coger una lagartija. Las faenas de la lagartija. Pero bueno. Lo ponemos ahí. ¿Eh, cariñet? Voy a... Una, dos. Estas piedras pesan mucho. Aunque es más bonita por este lado... ¡Hombre! ¡Claro! Yo le voy a poner así. Porque evitaré que los agujeros se pongan... No, no sufras. Se pongan las lagartijas. Y mi perra me mate las mandalas. Entonces sí que ya... Habíamos terminado las amistades. No las sacaría ni a pasear ni nada. ¿Qué se cree? Yo creo... ¿Qué quieres, mi amor? ¿Estás oyéndome? Aquí no. Aquí no. No, no, no. Fuera, fuera. Luego nos vamos. Ahora no. Bueno, pues eso. Que me encantaría... Que me pasara como a Antonio... Y que se hiciera el milagro... De que esto fuera para adelante de verdad. No, cariño. Ojalá. Ojalá. Tengo que poner... Mi vida. Este tengo que girarlo. Vale. A ver. Yo creo que ya no debo de poner más. Porque como me salgan muchas, no cabrán. Molestarán las piedras. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Qué os parece? Ahí no te hundas, cariño. ¿Os parece bonito? Ahí, por Dios. Yo estoy como con las imbricatas. Las imbricatas están perfectas. Luego, si quieres, Ricardo, que os lo enseñe. Pero claro, están perfectas porque aún no ha llovido. Aunque Silvia, esta chica que nos las vendió, es de un pueblo de La Coruña. Y allí les llueve constantemente. Pero bueno, estas no. Estas no es el caso. Pero me encantan. Me encanta cómo ha quedado. Me encanta todo. Esta piedra, papá, no sé yo si no debía de ponerla de otra manera. Porque ahí abajo hay mucho tronco. Ponerle una más pequeña. Es que ahí hay mucho tronco. Y si le diera por salir, jolín, me daría tanta pena que no pudiera. Pues voy a por una más pequeña. A ver, mi vida. Yo ya las había retirado, las pequeñas. Ya las había retirado. Porque me parecía que quedaba más bonito. Pero luego me he dado cuenta que este tronco es muy largo. Y siempre se le puede hacer de otra manera o poner. Entonces he preferido quitarlo. Así, cariñet. Yo creo que queda muy chuli. Ojalá y se mantuviera así de bonita. Yo tengo ayuda. ¿Quién, yo? Qué malo es. Dice que ya sabe quién le ayuda en las tomateras. Como estoy aquí haciendo de hortelana, allí también podré. Pues cuando tú te operaste, ¿quién cogía los tomates y quién cogía todo? La hortelana. Bueno, chicos. Espero que os guste cómo ha quedado. Falta pulirlo. Cortar esa malla sombra que Ricardo había puesto. Poner bien el tronquito ese que está así de cualquier manera porque tiene esa malla un poco así retorcida. Arreglar un poquito esto, ¿vale? Y hacemos el final. Así que muchas gracias. Mirad, estoy fatigada, ¿eh? Del esfuerzo que he hecho, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí. Espero que os guste de verdad. Y rezar un Padre nuestro, por Dios bendito, para que no se me mueran. Y muchas gracias por estar ahí. Como siempre digo, acordaros de darnos un like si os ha gustado lo que habéis visto. Quereros mucho y cuidaros mucho. Y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!